¿Qué es la casa original de la familia de 1916? Bueno, esta es la casa original de la familia de 1916 en donde mi bisabuelo, Isabelino Marichal, junto con su esposa, Juana Lugano que eran descendientes de Islas Canarias y de Italia se establecieron en esta zona como productores de vid y también de otros frutales no tenían bodega y en 1938 decidieron construir la bodega para elaborar sus propios vinos y bueno, desde ahí hemos atravesado como la historia de toda la historia de la viticultura uruguaya produciendo vinos localmente y empezando a desarrollarnos hacia afuera también de a poco a exportar y apuntando obviamente desde el año 90 más o menos que hubo una gran reconversión vitivinícola acá en Uruguay que eso ya fue la generación de mi padre apostar a la calidad y a un potencial de Uruguay de convisibilidad internacional así que bueno, esta es la casa original de ellos de 1916 que actualmente tenemos una pequeña salita de adoptación las oficinas acá y guardamos algunos de los elementos antiguos de la familia vamos a empezar por los blancos primero primero un Sauvignon Blanc que es una variedad blanca tradicional de la bodega fue la segunda variedad, la tercera variedad plantada después de la reconversión además del Tanat y de la etapa nueva digamos se plantó Tanat, Merlot y Sauvignon Blanc o sea que tenemos viñedos de más de 35 años de Sauvignon Blanc y luego vamos a seguir por un Albariño que es la cosecha nueva 2020 vamos a probar 2022 o 2023 2022 es la que está disponible hoy en Brasil y bueno, después seguimos con el rosado que es una mezcla de Pinot Noir con Chardonnay que es un rosado parcialmente fermentado en barrica y después los tintos que vamos a ir viendo me explica cómo fue esa reconversión por favor la reconversión acá en Uruguay empezó por una una investigación que se hizo a nivel nacional del potencial enológico que tenía el país para de alguna manera potenciarse como país productor de vinos a nivel internacional a partir de eso esto fue como junto con el casi el nacimiento del Instituto Nacional del Vino de INAVI y de alguna manera se vio que había una necesidad de reconvertir muchas variedades que no tenían potencial enológico y incentivar a los productores a ayudarlos a que pudieran plantar nuevos viñedos entonces hubo un apoyo a nivel gubernamental en los años 80 y 90 creo que empezó en los 80 no sé si llegó a los 90 porque fue durante varios años en donde de alguna manera se ayudaba económicamente y si el productor compraba, plantaba la viña de alguna manera parte del apoyo del costo de plantar el viñedo se lo cofinanciaba el Estado eso fue en una primera etapa para mejorar la calidad digamos de la parte vitícola es 100% TANAT hecho con una 100% de una parcela que es de las más antiguas de la familia que tiene 45 años de edad más o menos tiene muy baja productividad y es un vino que hacemos solamente los años que son excelentes no todos los años lo hacemos cada 2 o 3 años tenemos una zafra nueva dependiendo de cómo viene la añada la cosecha disponible que tenemos en este momento es 2018 y estuvo 20 meses entre barrica y tanque de cemento la barrica es un 20% nueva el resto es de segundo y tercer uso y no se filtra, no se clarifica se envasa directamente después de que se hace el corte si salen 2000 estas zafras fueron 2000, sí esta es la 1139 las lentes bueno, sí, son 2300 botellas más o menos 2340 es un TANAT que busca ser fresco ser elegante no demasiado complejo este vino tiene mucho más complejidad tiene elegancia también y un aporte de madera que no queremos antes lo hacíamos 100% de barrica nueva y ahora es como que hemos ido bajando la cantidad de barrica para lograr más la expresión de la U la cuarta generación de la familia Spinoglio en Uruguay mi bisabuelo Luigi Spinoglio llegó a Casale Monferrato del Piamonte de Italia fines de 1800 1894 y bueno, y trajo como tantos inmigrantes a Uruguay un oficio aprendido y ese era el levitivinicultor su tío era el enólogo de Casale Monferrato era el párroco de la iglesia de Casale que ahí tenían la bodega del pueblo y bueno, y ahí tenía el oficio empezó a producir uvas en Uruguay en un formato de medianería donde él ponía el trabajo y la chacra en canelones que se había instalado él el dueño de esa chacra le plantaba viñas para que él trabajara y bueno, y ahí empezó la historia de Spinoglio con la producción de uva y vino en Uruguay existe una abuela Nicola Spinoglio en Casale de Danilo Spinoglio que bueno, que son de la misma rama y bueno, mi padre Ángel después es el que hace el mayor desarrollo bueno, después siguió mi abuelo Juan que muere muy joven y mi padre Ángel con 16 años toma a cargo la vinícola que la tenían en Montevideo hoy ya es ciudad ahí pero en su momento era todavía zona rural y mi padre compra en el año 1960 este establecimiento aquí estamos dentro de Montevideo la Cuchilla Pereira bueno, estamos dentro de la zona sur de Uruguay la mayor, la zona más grande de producción de uvas y vinos del país y bueno, yo tomo un poco las riendas del establecimiento un poco no, del todo a full en el año 2009 y hacemos una gran reconversión del establecimiento hacia la producción de alta calidad desarrollo de turismo neológico y bueno, y apuntando a la exportación de vino o sea, ahí hacemos un reperfilamiento muy fuerte empezando por el viñedo y bueno, después siguiendo por bodega y demás nosotros vinificamos porque nuestra bodega también se especializa en dar servicios de vinificación a otras bodegas y otras marcas entonces vinificamos mucho de diferentes partes del país lo cual enriquece mucho nuestra experiencia como laboradores y bueno, nos ha dado un poquito el aprender de lo que son todas las regiones del Uruguay el potencial que pueden tener diferentes variedades y bueno entonces hoy estamos tratando de aprovechar ese conocimiento en desarrollar pequeñas partidas especiales de parcelas elegidas en diferentes lugares para nuestra línea de alta gama bueno, que se usan otras zonas del mundo con viñedos viejos porque ya no tienen un gran follaje de sacarle todo a los palos, alambres y dejarlos tipo arbolitos y para poder hacer como que estén incorporados al parque y hacer un recorrido vas allá de que sigan produciendo claro cambiar un poco Isabel centenaria ahora tenemos que sacarle, ralearle un poco de uva porque viene muy cargada que espectáculo en esta edad de producir aquí pueden observar lo que es un poco lo que es nuestro lugar la cuchilla pereira que tiene la característica de ser el lugar más alto dentro del sur Uruguay Uruguay es un país bajo a los extranjeros hay que decírselo con cuidado porque le decimos 85 metros sobre el nivel del mar y le da un poco de gracia que es alto pero bueno pero para nosotros tiene condiciones importantes al estar 85 metros sobre el nivel del mar que es muy alto dentro de la zona sur no tenemos heladas tardías que es un problema muy grande o sea no hay cero riesgo de heladas y después tenemos esta brisa un poquito más acentuada que en el resto del sur que es más chato y bueno eso hace que a 20 kilómetros que estamos también del río de la plata tengamos una amplitud térmica un poquito mayor y bueno y una y estas brisas que nos dan una posibilidad de secar la fruta un poquito más rápido cuando levanta la humedad o la lluvia lo otro es que tenemos pendientes adecuadas para evacuar las aguas de las parcelas al estar en la cuchilla tiene digamos que son morros de suaves ondulaciones y que permiten una muy buena evacuación del agua acá estamos frente a un viñedo de Merlot reconvertido o plantado en el año en el año 2010-2011 después que tomamos el establecimiento en el 2009 ya pensando en la producción de alta calidad mi señora bueno es parte importante de nuestro proyecto acá también y es la arquitecta a cargo de este reciclaje de pileta de vino en habitaciones ella tiene en realidad bueno si ahora capaz podemos si no capaz que nos dé podemos entrar ah pero le voy a decir que podemos entrar no les conté nada así que que contarles vos ah bueno les cuento estas son si visitaron o van a visitar alguna otra bodega van a ver que estas estructuras cilíndricas son muy comunes acá en Uruguay en especial en los años en los años de auge de la vitivinicultura de vinos de mesa se elaboraban muchos litros y se necesitaban recipientes bastante grandes entonces podemos encontrarlos desde 70.000 litros hasta como esta 150.000 hasta tiletas de 300.000 litros con esta misma estructura que es una estructura de bloque de hormigón que después tiene colado por dentro una pared de hormigón armado y después bueno ya queda que la estructura es muy resistente y bueno con el recambio que hemos hecho de apuntar más a otro tipo de vino el Uruguay se ha reconvertido un poco para elaborar vinos de otra categoría estos recipientes dejan de tener sentido aquí es la parte más industrial donde haces la planta de fermentación nuestra bodega está certificada por el LSQA con normas internacionales de trazabilidad de los vinos para asegurar que la uva que entra y lo que llega a la botella viene de esa uva y bueno entonces tenemos un trabajo de logística importante aquí adentro tenemos tenemos cubas de hormigón del entorno de 10 y 11 mil litros que es una buena capacidad para fermentar esas son esas si estas que es una buena capacidad para fermentar las parcelas por separado y bueno y después tanques de 7 5 3 2 1 de mucha cantidad toda la producción está controlada todas las vinificaciones con control de temperatura y bueno ha tenido una época que se olvidó el hormigón y ahora es vuelta ahora todos hortigón de vuelta y dentro de un tiempo volveremos a otra cosa el mundo va cambiando pero el hormigón es un material muy noble donde tiene la ventaja al acero inoxidable de mayor inercia térmica no toma tan rápido la temperatura exterior y bueno si uno quiere hormigón super higiénico tenemos pinturas epoxis que funciona como un acero inoxidable y si queremos hoy que se está empezando a usar de vuelta que el vino respire por el hormigón y se vaya creando una historia de los vinos que estuvieron adentro con los tártaros que van quedando también es posible así que es un material que nunca se dejó usar y yo creo que es lo que va a perdurar por mucho tiempo el acero inoxidable es más cómodo más fácil de trabajar pero y hay que tenerlo también porque es muy práctico abrimos esta ventana que bueno ya se puede limpear la cava hacia abajo pero además nos muestra un poco lo que es la estructura de la bodega de aquí hacia abajo y toda la cava son estos muros de piedra que cuanto más abajo tienen esta forma así se van agrandando parece una discoteca ahí bueno porque también usamos la discoteca hacemos bodas eventos y ahora quedaron las bolas del fin de semana y aquí para arriba es este material ladrillo que es muy típico en Uruguay toda la planta que estuvimos arriba este proyecto de bodega es un proyecto de bodega francés que hay mucho en el mundo que era la cava la planta de fermentación arriba que es donde estuvimos y un alero donde estaban las máquinas de entrada de boda después la cava tiene acceso aprovechaban la altura del terreno para hacer la cava y después a su vez tener una salida a nivel de suelo que es por allí atrás no han di la 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 Lo escuchamos, lo escuchamos. Se disuccionan. Esos toneles son una tonelería de Nancy, Francia, Adolf Winkels en los sellos de Yantiván. Fue la tonelería que más abastecía de toneles al mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, que después en la Segunda Guerra Mundial le cayó una bomba y nunca más se rearmó la tonelería. Hay muchos toneles de este porte, de Mendoza, siempre yendo a estructuras de bodegas. Hay una cuba de lino también, de 60.000 litros, que la abrimos para poner barricas, pero a su vez hicimos un pasaje, porque había un viejo aljibre, se le llama acá, no sé en portugués, una cisterna para juntar agua, enterrado, muy grande, entonces hicimos un túnel para unirlo con la cava. Y también utilizan estas ánforas, también utilizan estas ánforas. Espinobrio, lo que vamos a probar hoy, que es un blend de 60% Marló, de aquí, de la Cuchilla Pereira de Montevideo, y 40% de Cabarré Fram, de Sierra de Mahoma, San José. Hacemos todo el año en un blend y se hacen dos ánforas de 500 litros cada uno. Los que pruebas estaban ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Si! ¡Si! ¡Está bien! ¡Soy vi a algunas botellas que deberíamos haber probado! ¡Fumás un cesto! ¡Vale! Dos de las botellas están acá. Al rato las tenemos etiquetadas de guardar las tapas allá en un lugar donde hay que ir acondicionado. Pero está súper festivo ahí. Ahora cuando bajen todos hacemos esto. Pablo, que es lo que... bueno, emigrando de la guerra, en realidad llegó acá, era un menor de edad, no tenía ni 18 años, pero la madre para escapar de la guerra lo puso en una balsa porque fue así, o sea, lo dejó en la balsa y bueno, escapate de la guerra. Y en realidad lo único que sabía hacer él era vino porque su familia era lo que hacía en Italia. Cuando empezó trabajando en Argentina, las vías férreas, estuvo ayudando un poco ahí y bueno, terminó acá en este lugar con incidencia, porque hoy nos damos cuenta que el suelo es muy propicio para la viña, pero en realidad él no miró ni el suelo ni nada. O sea, llegó a este lugar y empezó a construir su bodega, que es esta. 110.000 litros de capacidad, distintas capacidades, son distintas filetas, pero que hasta el día de hoy las seguimos utilizando. O sea, se están mantenidas pintadas con el coxi, que es la pintura, bueno, propia para él, apta para el vino, pero se sigue utilizando esas filetas y en realidad él molía por desnivel mucho de lo que hoy se está volviendo también a esa forma de identificar. Bueno, esta era su bodega, que ya les digo, la seguimos usando y la vamos a seguir usando. Este, nada, es un poco el nombre, ahí va falta el nombre de la Cava, Cava y Pablo, que es lo que está faltando como para hacer la homenaje a él. La bodega tenemos hoy, después de aquí, mi abuelo es que empieza a construir más capacidad, más, bueno, de ahí para acá, es todo nuevo, o sea, por mi abuelo. Y bueno, y ya fueran, se continuamos nosotros, pero bueno, tenemos el hormigón, tenemos el inoxidable, o sea, la quinta es el hormigón muy poroso, está volviendo también mucho a eso, a lo concreto. Es un material poroso, es un material que permite ese intercambio con oxígeno, mientras que el acero inoxidable es un material más reductor, donde los vinos tienden a reducirse más en menos tiempo. Entonces, bueno, jugamos mucho con los distintos materiales de recipiente. Y bueno, en cual las barricas americanas, francesas, la taxia de cerezo que incorporamos a ese tipo. Contamos con muchas piletas subterráneas, que nosotros vinificamos, todo lo que es vinificación lo hacemos afuera en el momento de la vendimia, que hay mucho microorganismo, entonces evitamos que esa uva entre a bodega, la uva que está acá adentro, perdón, los vinos que están acá adentro son vinos viejos, vinos de las cosechas anteriores, pero no cosechas nuevas. Recién cuando terminaron la fermentación maloláctica es cuando entran a bodega, por un tema de contaminación. Al igual que envasadas, no nos gusta envasar en hondimia ni en momentos donde sabemos que hay una contaminación microbiana en el aire, que tenemos posibles riesgos, evitamos esos posibles riesgos de esta forma. Así que bueno, seguimos, vamos por allá y les voy a dar a conocer el resto de... Acá es donde estamos ahora en este momento, o sea, en esta época del año donde se está más, en esta parte de la bodega. Ojo que acá hay una pileta, como les digo, subterránea, no se vayan a estropezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!